Estamos interviniendo la malla vial local arterial intermedia. En otras palabras, estamos trabajando en toda la ciudad. Estas obras generan mucho empleo, ya que cada frente de obra lo componen 20 personas. No son solo 20 personas, sino 20 familias. Esta es la Bogotá que estamos construyendo. Alcaldía Mayor de Bogotá.